Y el reino de Toga dio el último adiós a su monarca, George Tupuy V, quien falleció el pasado 18 de marzo en un hospital de Hong Kong. El ataúd del rey, envuelto en la bandera nacional y posada en un docel negro y dorado, fue enterrado en la capital Nucalfofa, Tupuy. Gobernó el archipiélago del Pacífico Sur desde el año 2006. El monarca también jugó un papel decisivo en la reforma democrática llevada a cabo por la única monarquía de Polonesia. La sucedería en el trono su hermano menor, el príncipe heredero Lavaca.